Oye chico, mi pana escucha mi flao, porque banda alternativa te dice con este reggaeton que no hay que estar frio compadre, hay que estar caliente, es rima vai No hay que estar frio como un pingüino, no hay que estar frio, no, no hay que estar frio, no Hay que estar caliente, no hay que estar frio como un pingüino, no hay que estar frio, no No hay que estar frio, no, hay que estar caliente Ya no siento mis manos, ya no siento mis pies, no puedo caminar ni siquiera moverte, estoy muy frio Estoy muy frio Como me cuesta reír, escúchate, a ver como me cuesta, sentir todo el amor que tú me das como me cuesta Como me cuesta No hay que estar frio como un pingüino, no hay que estar frio, no No hay que estar frio, no, hay que estar caliente No hay que estar frio como un pingüino, no hay que estar frio, no No hay que estar frio, no, hay que estar caliente Si me acerco a tu calor yo me puedo refugiar, si me acerco a tu calor nadie me puede parar y si me acerco Todo cambiaría Ahora puedo ver lo que tienes para mí, ahora puedo ser lo que siempre imaginé, ahora puedo, ahora puedo No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no Hay que estar caliente No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no Hay que estar caliente Y todo el mundo con la mano pa' arriba Calentico Oye bien, mira como dice ahora Prepárate No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente Oye bien, si está frío mi pana, como yo Que me arrima su fuego y me quita el dolor Y me dio la inspiración, me regaló este reggaeton Pues su música se escribe con fuego en el corazón No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no Hay que estar caliente Yo nunca más me voy a alejar de vos Nunca más me voy a alejar de tu calor Porque no quiero estar ni frío, ni tibio Si no, caliente para vos No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío, no No hay que estar frío, no No hay que estar caliente Mira que hasta caliente No hay que estar frío como un pingüino No hay que estar frío, no, no hay que estar frío, no ¡Hay que estar caliente!